¡Suscríbete al canal! Dormido y soñando. ¿Y sabes qué soñé? Soñé contigo. Tu puto careto en mi sueño. ¡Hostia puta! Levántate. Se te veía lejos, muy muy lejos. Y de repente... Casi sin poder pensar en nada. Bueno, estaba soñando, lo sueño no piensas, ¿no? Estás ahí soñando y ya está. Pues eso. De repente... Aparece un punto de mira. Como el de un videojuego. ¿Lo ves? Y tú... Te mueves por el sueño... Intentando escapar de ese punto de mira. Y eras como... O sea, eras como un pato. ¿O no? Mejor. Eras como un hombre pato que corría sin sentido. Y yo te disparaba... Que te levantes. ¡Va, mamá! ¡Es parado! ¡Sí! ¡Ven, ven! ¿No era? No sé, era un francotirador escondido en la ruina de Talengrado. ¿Un Talengrado? ¡Sí! ¡Guau! ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¿Fue divertido? ¿Sí? ¿Bien? Fueron unos 20 segundos. Pero no te di 20 segundos. Escapaste, cabrón. Escapaste corriendo de mi sueño. Lo peor que puedes hacer aquí es jugar conmigo. No apuntes bien. No apuntes bien, cabrón. Escapaste. ¡Cállate! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Para meterle mano? ¡No! ¡Sí! ¡Te oigo! ¿Ves ese teléfono? ¿Qué cojones quieres? ¡No! ¿Quién coño es? ¡Espérate! ¡Joder! ¡Y si te lo digo! ¡Será una información decisiva! ¡O será algo tan inútil como mi nombre! ¡No! ¡Cruce la raya, por favor! ¡No! ¡Cruce la raya! ¡No cruce la raya! No lo sé, yo no torturo a la gente. Yo tampoco. Yo hago entrevistas. ¿Quién es bandido 33? ¡No! ¡Lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Cierto! ¡Voy a disparar! Al final te ha gustado. ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado!